Hola, ¿qué tal, emprendedores? Muy buenas a todos. Con este tutorial empiezo una serie de tutoriales en los cuales te voy a enseñar cómo configurar un e-commerce con WordPress. Como sabes, este tutorial, o la serie de tutoriales que vas a ver, pertenece a la Academia de Marketing Digital y Ventas Online, Posonti. ¿Por qué lo subo en mi canal? Porque muchas veces la gente entra a mi academia con tiendas de WordPress que han creado a través de tutoriales que han visto en YouTube, con lo cual prefiero subir estos tutoriales que son sencillos, que no tienen misterio alguno, los subo en mi canal. Así, si por ejemplo aún no tienes presupuesto para entrar a mi academia, al menos, vas creando la tienda. Así cuando entres a mi academia, pues ya tienes la tienda montada y configurada. Bien, que sepas que este tutorial yo lo voy a grabar del tirón y luego voy a ir partiendo en fragmentos, este vídeo que voy a grabar del tirón, ¿ok? Te digo esto porque es la forma más eficiente. Así que, bueno, te explico rápidamente. Ofertasyrebajas.store va a ser un e-commerce que va a estar enfocado en las ventas a nivel local. Es decir, con esta tienda quiero empezar a vender productos a nivel local, en la ciudad donde vivo. A través de Facebook Ads, de SEO, WhatsApp, marketing digital de guerrilla y todo lo que tiene que ver con el marketing para llevar tráfico, ¿ok? Así que, si tú aún no tienes creada la tienda online, es decir, si aún no tienes el hosting, el dominio, yo voy a escribir un artículo que te dejaré aquí debajo de este vídeo, en el cual te voy a recomendar dos o tres hosting que yo recomiendo, o cuatro quizá, para que puedas instalar WordPress. Instalar WordPress es sumamente sencillo en cualquiera de los hosting que vayas a contratar. Con un par de clics los puedes instalar WordPress. Además, ya te digo que es muy, muy, muy sencillito. Fíjate que yo, si entro aquí a la configuración de WordPress, no tengo absolutamente nada. Es un WordPress totalmente pelado. ¿Lo ves? Si entro aquí a Plugins, no tengo nada. Entonces, en esta serie de tutoriales vas a ver todo lo que voy instalando para que puedas tener la tienda online. Bien, vamos a empezar por lo básico. Una tienda online tiene que tener un SEO mínimo viable al empezar. Siempre que vayamos a crear una página web, ya sea un e-commerce, un blog, una página corporativa, todo lo que tenga que ver con páginas web, tenemos que hacer SEO. Si tú no haces SEO, vas por mal camino. Entonces, es sumamente necesario empezar haciendo SEO desde el inicio. ¿Vale? Desde el inicio del proyecto. No cuando ya tengas el proyecto avanzado y comenzar a hacer SEO. No. Entonces, lo primero que vamos a hacer una vez que ya tienes instalada la tienda, ¿vale? Una vez que ya tienes instalada la tienda, vamos a crear, ok, lo primero de lo primero, vamos a crear la página de inicio, ¿vale? Porque lo que tú estás viendo aquí es una página estática, ¿vale? Es una página estática que conforme tú vayas creando entradas, te van apareciendo aquí. Yo no quiero tener un blog. Yo quiero tener una tienda online. Entonces, bueno, antes de crear la página, vamos a realizar una serie de configuraciones. Nos vamos aquí a ajustes y lo primero a la pestaña generales. Entramos aquí y si te fijas, aquí en título del sitio tengo puesto esto, pero aquí tengo en la descripción corta que debería describir de qué va tu e-commerce. Pues, como puedes ver, tengo esto en inglés que no pinta nada. Entonces, vamos a hacer un poquito de SEO, aunque esto ya verás como luego lo podemos modificar desde otro sitio, pero bueno, es importante que lo pongas aquí también. Entonces, descubre las mejores ofertas y rebajas en Guadalajara, España, ¿ok? Si te fijas, aquí estoy atacando mi marca, ¿vale? La keyword de mi marca que es ofertas y rebajas a nivel local, ¿vale? Y prácticamente estoy diciendo a la gente que descubra, un verbo potente, descubre, ¿vale? Entonces, esta es la descripción corta. Página donde vas a descubrir. Podría poner aquí tienda online para que descubras, ¿vale? Podría poner esto. Descubras las mejores ofertas y rebajas de Guadalajara. A ver, que descubras las mejores ofertas en Guadalajara, España. Vale, perfecto. Hasta aquí todo bien. Ahora le vamos a dar a guardar cambios. Ahora nos vamos a escritura. Aquí, de momento, no tocamos absolutamente nada, ¿vale? Nada de nada. Nos vamos a lecturas. Y es aquí donde tendría que escoger la página de inicio. Pero aún no tengo creada. Si yo me voy aquí a páginas, fíjate, a páginas, puede ser que, bueno, aquí tengo dos que se te crean automáticamente cuando está la WordPress. Yo las voy a eliminar, ¿vale? A mover a la papelera, aplicamos y entro a la papelera y las voy a eliminar. Quiero que esté pelado para que veas todo lo que hago. Bien, ahora, estábamos aquí. Fíjate, en lectura. ¿Lo ves? No, disculpa. Aquí en, 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 es... A ver, ¿dónde es que estaba? Escritura, creo que es. No, espérate un momento. A ver, a ver, a ver, a ver. Generales. Lectura. Número máximo, vale. No me aparece aquí porque ahora tengo que crear una página, ¿vale? Entonces, ahora sí vamos a crear la página. Añadir nueva. Nos vamos aquí. Y, ojo, en esta tienda online, yo no voy a trabajar con ningún maquetador. Esto es algo relevante, muy relevante. ¿Qué significa maquetador? Maquetadores es un plugin que normalmente yo utilizaba, por ejemplo, antes Visual Composer. Con este plugin lo que hacías es maquetar las entradas, ¿vale? Y hay mucha gente que utiliza Elementor, por ejemplo. Hay otras personas que utilizan otro tipo de maquetadores. Pero, ¿cuál es el problema? Que si tú empiezas a utilizar maquetadores, estás utilizando un plugin de terceros para maquetar tu e-commerce. En este caso, ahora mismo WordPress se encuentra en un punto potente en el cual han desarrollado un maquetador que se llama Gutenberg. Y yo le voy a dar una oportunidad. De hecho, ya le estoy dando oportunidades en alguno de los nichos, últimos nichos de mercado que he creado. Lo estoy probando y cada día me gusta más, ¿vale? Así que esto dependerá ya de ti, de si te quieres complicar o no la vida utilizando maquetadores. O si quieres darle una oportunidad a un software nativo, o sea, al código nativo de WordPress. Esta es la mejor opción, créeme. Le vamos a dar a siguientes, ¿vale? Haz que cada bloque sea tuyo. Aquí te explica cómo se puede trabajar, ¿lo ves? Y primeros pasos. Como puedes ver, aquí voy a poner el título. Es importante poner un buen título, por ejemplo, ofertas y rebajas Guadalajara, ¿vale? Ofertas y rebajas Guadalajara. Este va a ser mi título. Y, bueno, de momento con esto me valdría, ¿vale? Le doy a publicar. Vale, perfecto. Ahora, si yo regreso aquí, refresco esto de aquí. Y fíjate como ahora sí me aparece la opción de tu página de inicio muestra, ¿vale? Antes no me mostraba porque había eliminado todas las páginas. Pero como ahora ya tengo una, aquí lo que voy a hacer es escoger esta opción. ¿Y cuál va a ser la portada, la home? Mira, quiero que me entiendas. Recuerda siempre entender lo que estás haciendo. Porque si no entiendes lo que estás haciendo, prácticamente estás trabajando de forma robótica. Y trabajar de forma robótica te va a llevar a tener muchísimos problemas en el futuro. Entonces, quiero, por favor, que abras la mente. Quiero que entiendas lo que estoy haciendo. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy escogiendo una página que acabo de crear que se llama Ofertas y rebajas Guadalajara para que sea la página en la cual yo voy a mostrar todas las ofertas de inicio. Es decir, cuando una persona pulse el nombre de mi marca va a entrar directamente, ¿ok? Aquí, ¿vale? Va a entrar aquí a Ofertas y rebajas punto store. Pero aquí yo voy a poner esto a mi gusto. Voy a poner colores, fotos, productos a mi manera, ¿vale? Eso es lo que quiero que entiendas. Entonces, para ello tengo que realizarlo manualmente. Voy a escoger aquí. ¿Lo ves? Aquí me aparece la portada. ¿Qué portada? Ofertas y rebajas. En vez de página te pone portada. Pero bueno, ya lo entiendes. Aquí no vamos a elegir nada, ¿vale? Número máximo de entradas. Esto puede poner 10. Número máximo de entradas. Me mostrará el feed 10. Aquí resumen. Escoge esto como resumen. Y muchísimo cuidado, por favor, en este punto. Ten muchísimo cuidado. Si tú marcas esto, le estás diciendo a Google que tu página no quiere que estés en Google. Así que ese es el resumen más sencillo que puedo. Por eso tienes que revisar que esto esté libre. Así como está ahora. Si está así, la cagas. ¿Vale? Así, libre. Le damos a guardar cambios. Bien, perfecto. Ahora fíjate lo que va a pasar aquí. Si yo le doy a actualizar, esto ha cambiado. Ya me muestra la página que se llama Ofertas y Rebajas Guadalajara. Pero esta página, ¿vale? Que es la más, más, más importante de tu web. Tiene que estar muy optimizada para SEO. Muy, muy optimizada para SEO. ¿Vale? Si tú no la optimizas, nadie lo va a hacer. Entonces, poner Ofertas y Rebajas Guadalajara no me vale para iniciar. Entonces, ¿cómo hago un poquito de SEO? ¿Cómo modifico parámetros? La descripción del sitio. Lo podríamos hacer. Podríamos dejar esto desde aquí, ¿vale? Desde generales. Podríamos dejar esto. Pero esto, yo lo quiero que esté optimizada la página. ¿Cómo lo hacemos? Aquí es donde vamos a instalar el primer plugin. ¿Vale? El primer plugin. Hay gente que le tiene fastidio. Yo también asumo que le tengo fastidio a este plugin. Pero hay otro que se llama RankMank. Mac, algo así. Es mucho más complejo. No me gusta porque es muchísimo más complejo. No quiero complejidades. No quiero que te pases la vida aprendiendo cómo funciona un plugin. Cómo funciona no sé qué. Tú tienes que vender. Esa es tu misión. Aprender a vender. No aprender a ser experto en plugins. Entonces, vamos a clicar aquí en añadir nuevo. Y vamos a poner aquí, Yoast SEO. Y vamos a instalar este de aquí. Este es el otro que te decía. ¿Lo ves? Este, lo que pasa es que, vuelvo y repito, que no... Que tiene tantísimas, tantísimas variantes que te vuelves loco. Prefiero este que me cae mal. Créeme. O sea, hay veces que meten la pata. Pero bueno, ya le tengo cogido el truquillo y la curva de aprendizaje es sencillita. Ahora verás para qué. Ojo, este plugin no es que vaya a ser SEO automático. Ni es el plugin que controlará el SEO definitivamente de tu web. No. Esto es un plugin que lo que hace es darte opciones para que tú, no el plugin, tú vayas optimizando todo tu sitio, ¿vale? Para que vayas capando URLs que no quieres que aparezcan, para que diferentes parámetros no aparezcan donde tú no quieres o porque sean perjudiciales para el SEO, etcétera, etcétera. Lo irás viendo conforme voy montando la web, ¿ok? Vamos a dar a activar. Recuerda que lo que estoy montando es un e-commerce. No estoy montando un blog ni una página, es un e-commerce. Estos tutoriales, créeme que los venden. Así que ponte pilas que yo te voy a enseñar a vender. Bien, ya tenemos el primer plugin. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a refrescar esto. Y desde aquí, desde editar página, ¿vale? Nos vamos aquí al final, ¿lo ves? Ya tenemos aquí la pestaña de yo aseo. Entonces, ¿qué es lo que voy a realizar aquí? Lo primero, te voy a dar un consejo clave. Olvídate de estas chorradas, por favor. Olvídate de esto. Esto es puro y duro marketing del plugin. Que si la palabra clave, que si todo está en verde, no sé qué rollo. Olvídate. Tú lo que tienes que utilizar esto, este plugin, es solamente para estas opciones de aquí. Tú clicas en editar. Tienes que poner un título SEO, ¿vale? Yo en este caso, este es el título SEO que aparecerá en Google. Cuando alguien ponga ofertas y rebajas, ¿vale? Ofertas. Ofertas de Guadalajara, por ejemplo. Tiene que aparecer, tendría que aparecer mi página, ¿vale? O si pone, por ejemplo, aquí ofertas y rebajas. ¿Vale? Lo ves, aquí tendría que aparecer mi web. Por aquí aparece lo que es un blog, pero yo quiero que aparezca aquí arriba. Bueno, este es un nombre de marca. Luego, si alguien pone auriculares de oferta en Guadalajara, quiero aparecer yo. Bueno, ¿ok? Mira. Ares de oferta en Guadalajara. Que son las keywords que yo voy a trabajar. Para que más o menos tengas una idea. ¿Vale? Quiero aparecer aquí arriba. Este es uno de mis sitios. ¿Ves? Ya estoy por aquí. Pero quiero aparecer con esta página. Entonces, ¿cómo lo hago? Muy sencillo. Como voy a trabajar a nivel local, todo se simplifica más. Por favor. Aquí te va otro consejo, otro tip. No intentes venderle a todo el mundo. No intentes, si eres de España, vender en toda España al inicio. Porque es una locura. Te vas a gastar mucho dinero en marketing, en Facebook, en campaña. Vas a dejarte un dineral. Empieza pequeñito. Siempre empieza probando de forma pequeña. Y qué mejor que tú que conoces tu ciudad. Conoces a la gente de tu ciudad. Qué compra, cuándo compra, dónde compra. Qué es lo que más compran. Entonces, empieza siempre pequeñito. ¿Ok? Así que como yo voy a trabajar de forma local. Voy a poner aquí. Vamos a borrar esto. Voy a poner ofertas y rebajas store. Y aquí voy a poner Guadalajara, España. ¿Vale? Aquí quizá voy a poner esto para que se vea ahí. Vale, perfecto. Guadalajara, España. Y aquí el Slug es indiferente porque como es la página de inicio, nos da totalmente igual. Pero la Meta Description no nos da igual. Aquí en la Meta Description tenemos que poner, simplificar la descripción de nuestro sitio. ¿Vale? Ojo, cuando llevemos 20 minutillos, voy a cortar la primera parte de este video para no tenerte tantísimo tiempo y para dejarte respirar también. Bien, vamos a poner aquí. Entra y descubre las mejores ofertas y rebajas en nuestra tienda online de Guadalajara, España. Vale, de momento esto. Luego quizá vaya cambiando. Pero si te fijas aquí, estoy trabajando keywords de marca. ¿Vale? Estoy trabajando mi marca que es ofertas y rebajas. Estoy trabajando la palabra tienda online. ¿Vale? Y descubrir. El verbo descubrir. Entra y descubre. Es potente. Podemos añadir algún emoji. Déjame que ponga aquí emoji posonti que tengo. Emoji posonti. Aquí tengo unos cuantos. Voy a escoger. Vamos a ver. Vamos a escoger, por ejemplo. Déjame ver, déjame ver. Este de aquí. Este llama un poquito la atención. Pero no quiero que sea una tienda online nichera. Quiero que sea una tienda online seria. Entonces solamente voy a utilizar este emoji. ¿Vale? Así. Nada más. Verde. Y bien, con esto le voy a dar a actualizar. Y ya, como puedes ver, estamos trabajando el SEO poquito a poquito. Esto es trabajar de forma, el SEO lo más sencillo posible. Sin complicarte mucho la vida. ¿Vale? Vamos ahora. Vamos ahora. Antes de cortar esta primera parte. Vamos a volver aquí. ¿Vale? Y vamos a terminar esta primera parte con este apartado de aquí. Enlaces permanentes. Aquí vamos a trabajar. Yo recomiendo. Antes trabajaba solamente con esta opción. Pero yo recomiendo utilizar esta opción de aquí. ¿Vale? Pon el cursor aquí y añades esto de aquí. Categoría. ¿Vale? Haces un clic aquí y te tiene que quedar tal cual. ¿Vale? Si lo tienes, te lo vuelvo a repetir. Mira. Cuando entres aquí en enlaces permanentes. ¿Vale? Vas a tener esto tal cual. Entonces pones aquí el ratón. Lo dejas que esté ahí parpadeando. Y haces un clic aquí en categoría. ¿Vale? ¿Qué es lo que estoy haciendo con esto? Con esto lo que estoy haciendo es que las URL. O sea, vamos a ir creando. Cuando creemos contenido para SEO. Vamos a ir agrupando de forma ordenada todos esos contenidos. No solamente para Google, sino también de cara al marketing de nuestros usuarios. Así que con esto le damos a guardar cambio. Aquí tenemos que regresar nuevamente cuando instalemos la tienda online. Que será más adelante. Vamos a instalar la tienda online. Y todo correcto. Así que chicas y chicos, no voy a alargar mucho más este tutorial. Quiero que dejarte respirar. Ponte las pilas. Recuerda. Empieza. Si tienes dudas a la hora de instalar WordPress o de escoger un hosting. Ponte en contacto a mi WhatsApp. ¿Vale? Desde Pozonti.com. Y yo te voy recomendando. Incluso tengo ofertas para Rayola. Tengo un 20% de descuento. Y tengo por ahí también algún otro descuento. Entonces, entra aquí. Y pulsas en mi WhatsApp. Y me dices, Pozonti, ¿qué hosting me recomiendas? Y yo ya te voy pasando las diferentes opciones. Te espero en el siguiente video. Muchísimas gracias. Déjame un comentario, por favor, si te están o no gustando estos tutoriales. Si crees que tengo que añadir algo más. Tengo que cortar algo. O qué es lo que quieres. Yo voy a ir subiendo estos. El próximo tutorial voy a esperar un día. Para que me des feedback. ¿Ok? Conforme al feedback que me vas dando, voy a ir subiendo los tutoriales. Muchísimas gracias. Y te espero en el siguiente tutorial de cómo crear una tienda online totalmente desde cero. Y paso a paso. Chao.